bienvenidos a un nuevo devocional con el pastor josé manuel sierra ellos hermanos muy buenos días bienvenidos al devocional de hoy nos vamos al primer libro de la biblia libro del génesis escrito por moisés este libro forma parte de lo que nosotros llamamos el pentateuco o el humash en hebreo serían los primeros cinco libros de la biblia conocidos también como los libros de la ley o la torá como lo llaman los judíos en el capítulo 4 de este precioso libro a partir del versículo 3 leemos en esta mañana lo siguiente aconteció que andando el tiempo caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al señor y abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró jehová con agrado abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a caín y a la ofrenda suya y se ensañó caín en gran manera y decayó su semblante es curioso que cuando una persona está mal lo primero que se le cambia es la cara y en este caso fue lo que le pasó a caín no soportaba que la ofrenda de su hermano abel fuera aceptada fuera reconocida por el señor y su ofrenda fuera rechazada es que acaso dios tiene favoritos a unos ama y a otros odia en absoluto lo que pasa es que caín sabía perfectamente cómo se tenían que acercar a dios en aquel momento tanto él como su hermano habían recibido exactamente la misma enseñanza por parte de sus padres y ellos sabían que lo que dios demandaba por lo menos en aquel momento no eran ofrendas de productos de la tierra sino ofrendas de animales caín no era un ateo caín lo que pasa que quería acercarse a dios a su manera caín no rechazaba a dios lo que no estaba de acuerdo era en la forma como dios había establecido que un hombre tenía que acercarse ahora a él sus padres conocieron otro sistema sus padres tenían íntima y directa comunión con dios pero cuando fueron expulsados del jardín del edén todo cambió y a partir de ese momento en el que ellos son expulsados del jardín del edén por el pecado que habían cometido de rebelarse de desobedecer la palabra de dios ya la forma de relacionarse de los hombres con dios cambió radicalmente ahora era a través de sacrificios de animales de derramamiento de sangre para que recordaran que como pecadores tenía que llegar un momento en el que se tendría que llevar a cabo un sacrificio perfecto que lo hizo nuestro señor jesucristo derramando su sangre por los pecadores y de esa manera cancelar la deuda terrible que el hombre tenía con con el creador con el señor caín lo sabía perfectamente pero desobedece es el creyente rebelde el creyente que no quiere hacer las cosas según la voluntad de dios sino según sus propios criterios cuántos creyentes existen hoy en día incluso algunos que hasta sirven al señor como pastores maestros etcétera que quieren vivir un cristianismo a su manera poniendo ellos las normas y no sujetándose a nada ni a nadie caín es una persona que no aceptaba el plan de dios la forma que dios había revelado para a partir de ahora acercarse al señor y también le caía muy mal el hecho de que su hermano hiciera las cosas bien esto se llama celos y envidia no hacía las cosas bien y le desagradaba que su hermano las hiciera bien como dice el refrán popular ni comen ni dejan comer ni entran ni dejan entrar lamentablemente ese espíritu de caín ese espíritu de independencia ese espíritu de no querer dar cuentas a nadie de no sujetarse a nadie de creer que siempre son los demás los que hacen las cosas mal pero nosotros siempre justificamos todo lo que hacemos ese espíritu está latente y vivo y se mueve todavía entre nosotros tenemos que desterrarlo arrancarlo completamente de nuestras vidas porque la rebeldía la desobediencia la soberbia que era todo lo que tenía caín no agrada a nuestro dios él sabía perfectamente que no eran productos de la tierra lo que dios demandaba seguramente trajo una buena ofrenda pero no conforme al diseño de dios estamos haciendo las cosas según la voluntad de dios o según nuestra propia voluntad porque yo veo creyentes y conozco a muchísimos que creen en el señor lógicamente quieren servir al señor según ellos opinan o creen pero no lo están haciendo según la biblia lo están haciendo según ellos creen que están agradando y sirviendo al señor y yo digo que lo que empieza mal siempre termina mal o peor no será mejor buscar a dios en oración leer en su palabra pedir consejo como dice la biblia que en la multitud de los consejos está la sabiduría y aprender a esperar en dios y no organizarnos nosotros mismos la vida sino dejar que sea nuestro dios nuestro pastor el que organice el que abre el que cierre las puertas y nos indique el momento el lugar y la forma como tenemos que honrarle y servirle gracias al señor nosotros tenemos ya toda la palabra de dios en nuestras manos gracias al señor todo lo que el señor quería que supiéramos ya lo tenemos en nuestras manos en la biblia en nuestro propio idioma para que nadie tenga que inventarse nada para que nadie tenga que decir bueno voy a orar y voy a ver qué me indica el espíritu sino dejar que la palabra de dios te te instruya te hable te indique cómo se hacen las cosas para agradar a dios cómo son cuáles son los pasos que tengo que dar para prepararme adecuadamente para en un futuro no muy lejano poder servir al señor poder servirle con efectividad en su reino y en su obra ese espíritu de independencia ese espíritu de querer hacer las cosas precipitadamente sin consultar con nadie simplemente a veces informando creyendo que de esa manera quedamos bien pero es simplemente para justificarnos en nuestros pasos precipitados y fuera de orden no agrada a nuestro dios caín fue rechazado por el señor y saben lo que hizo caín todos conocemos la historia en vez de arrepentirse en vez de pedir perdón al señor y a su hermano en vez de hacer las cosas bien lo que hace es se levanta contra su hermano y lo mata el primer asesino de la historia matando nada más y nada menos que a su propio hermano de carne es más fácil verdad según el criterio de caín acabar con él que agradar a dios sin embargo si ustedes leen la biblia detenidamente esta historia de estos dos hermanos caín y abel el señor le habla caín y le dice lo que tiene que hacer qué terrible es cuando dios habla y no queremos hacer caso a la voz de dios qué terrible es cuando el señor habla y no queremos obedecer a lo que él nos indica por eso dice la palabra de dios y les recuerdo este texto si oyereis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones cuántos corazones endurecidos hay hoy en día que creyendo ellos o ellas que están haciendo la voluntad de dios lo que están haciendo es cumplir con sus objetivos personales tienen su propia agenda y quieren meter a dios en sus planes pero ellos no se quieren meter en los planes de dios porque en el fondo son rebeldes desobedientes personas que simplemente quieren hacer lo que a ellos les gusta y en el momento en el que se les exhorta en el momento en el que se les dice tienen que prepararse tienen que esperar así no se hacen las cosas pues se van de la iglesia se van a otros lugares o a ninguno porque hoy en día también se ha puesto de moda eso de ir por libre de no querer congregarse de no querer estar bajo la cobertura de nadie de autoproclamarse pastor misionero apóstol evangelista etcétera y así está la obra de dios que da pena verla en muchos sentidos así están familias enteras que creyendo que agradan a dios critican de su iglesia local critican de los siervos de dios hablan mal de todo el mundo pero ellos siempre están bien ellos son los que siempre están en posesión de la verdad y no reconocen que se han podido equivocar y que se han precipitado pero es muy difícil pedir perdón y reconocer que nos hemos equivocado verdad pero ese es el camino correcto esa es a la persona que dios bendice levanta y restaura a la persona que se para que se detiene que medita que reflexiona y se da cuenta de que se ha precipitado de que así no se hacen las cosas pero esa obra evidentemente solamente la puede hacer el señor no hay peor sordo que el que no quiere oír ni peor ciego que el que no quiere ver yo espero que en esta mañana con este pasaje que hemos leído en esta mañana de esta historia de dos hermanos no es un inconverso y un creyente un pagano y un creyente que ama y adora al señor son dos hermanos hijos de los mismos padres pero que uno opta por el camino de la obediencia del sometimiento al plan de dios y otro opta por el camino de la rebeldía en cierto sentido la actitud de caín es lo que hace el religioso acercarse a dios a su manera servir al señor a su manera enojarse con otras personas porque es increíble ver cómo hay personas que les cae bien que otros estén siendo bendecidos usados y prosperados por el señor es algo increíble pero real personas que saben la bendición que dios está dando observan porque no son ciegos todo lo que el señor está haciendo pero no se alegran no se gozan sino más bien siguen adelante con sus orejeras tratando de hacer única y exclusivamente lo que ellos dicen que dios ha puesto en sus corazones que dios nos ayude a tener el espíritu de abel tal vez no entendemos todo pero si dios ha dicho animales llevaremos animales si dios ha dicho otra cosa haremos la cosa que dios nos ha ordenado porque al fin y al cabo nuestro objetivo en la vida no es cumplir con nuestros sueños y ambiciones personales con nuestra propia agenda personal sino nuestro objetivo en la vida es hacer y cumplir única y exclusivamente con la voluntad de dios que dicho sea de paso es santa agradable y perfecta pero para conocer la verdadera voluntad de dios no la tuya sino la verdadera voluntad de dios dice que hay que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento romanos 12 versículos 1 y versículo 2 pero hay personas que no quieren ser renovadas hay personas que están con las estructuras de hace 10 15 20 30 años atrás y creen que bajo esas antiguas y viejas estructuras pueden seguir hoy en día moviéndose en el reino de dios y se confunden se equivocan porque dios ha traído un renuevo espiritual porque dios está utilizando medios nuevos que ha puesto a nuestro alcance para poder alcanzar en tiempo real a miles y a miles de personas en todas las naciones de la tierra y mientras algunos están todavía con el pico y con la pala tratando de demoler una montaña a otros el señor nos ha dado dinamita para que podamos más rápidamente llevar a cabo la gran comisión que es lo que en el fondo nos debería de ocupar a todos y a cada uno de nosotros queridos hermanos que el señor nos ayude a poner en práctica hoy su palabra a darnos cuenta de que las cosas se tienen que hacer decentemente y con orden y ese orden y esa decencia la ha puesto el señor claramente en su palabra si tienes deseos de servir al señor gloria a dios pero no te precipites prepárate bien pide consejo porque te quieres poner en primera línea y en primera línea donde quieres servir al señor es donde se reciben los ataques más duros y tienes que estar respaldado porque si no estás respaldado de muchas formas puedes quemarte y puedes terminar mal lo que podía haber sido una tremenda bendición tanto para ti como para otras personas que dios nos ayude a poner en práctica los consejos que el señor nos da a través de su bendita palabra oramos y como cada día presentamos en oración este día a nuestro dios pidiéndole mucha sabiduría y sometimiento total a su bendita y preciosa palabra oramos bendito padre celestial muchas gracias un día más dios mío por este privilegio tan grande que nos das de estar juntos a esta hora de la mañana de madrugada para muchos escuchando tu palabra tus consejos tus instrucciones todo lo que tú nos das a través de tu palabra es útil es necesario que lo oigamos ayúdanos señor a poner en práctica la palabra y no no solamente a oírla sino a llevarla a la acción a la práctica porque es la única manera de que nuestra vida sea una vida eficaz efectiva en tu reino guárdanos de tomar decisiones en la carne de una forma precipitada sin consultar con dios sin tener un respaldo de parte tuya señor ponemos hoy nuestra vida en tus manos y pedimos que tú guardes nuestras vidas que tú protejas a tu amada iglesia y que en el nombre de jesús hoy tengamos nuevamente un día de aprendizaje espiritual de crecimiento espiritual para que cada día estemos más cerca de tu corazón y hagamos las cosas decentemente y con orden pedimos todo esto con acción de gracias en el nombre de jesús amén y amén pues mis queridos hermanos a reflexionar hoy en la historia de caín y abel se encuentra en el libro del génesis en el capítulo 4 los que tienen el devocional a mano saben que hay una serie de preguntas que ahora tenemos que responder y vamos a reflexionar y a meditar a lo largo de este día acerca de esta historia tan interesante de dos hermanos que lamentablemente uno termina matando al otro por no querer acatar la voluntad de dios en su vida hermanos queridos les deseo un fin de semana bendecido haremos todo lo posible para estar esta tarde en directo a partir de las seis horas de las islas canarias con el pastor online respondiendo a vuestras preguntas y queridos hermanos sigamos orando los unos por los otros que es lo más importante que podemos hacer que el señor les bendiga adelante agarrados al señor y escudriñando cada día su palabra para hacer las cosas decentemente y con orden bendiciones mis queridos hermanos abuelo un o Gracias por ver el video.